Son las 8 horas 47 minutos. En nuestro espacio de la comunidad vamos a conversar con un experto en meteorología. El ingeniero Hernán Carrión nos acompaña en esta mañana porque a propósito de las bajas temperaturas que se registran en el país entero, vamos a conversar con el experto. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Ingeniero Carrión, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Ingeniero, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Usted como experto, ¿a qué se deben estas bajas temperaturas? Porque no solamente es en el austro-ecuatoriano ni en el norte del país, sino que prácticamente se registra en todo el Ecuador. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto poder encontrarme en este espacio. Empecemos contextualizando un poco la climatología de nuestro país. En realidad nosotros estamos afectados por dos cuencas muy importantes, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. Y encima a ello hay que sumarle también que la divisoria de aguas o la barrera montañosa que divide estas dos cuencas es la cordillera de los Andes. Entonces, tenemos tres escenarios que se comportan de diferente manera, climatológica y meteorológicamente hablando. Para lo que es la costa, estamos influenciados por lo que ahora lo conocemos como el fenómeno de la niña, que son anomalías negativas en la temperatura superficial del mar. Ya la oficina de vigilancia para el océano y la atmósfera de Estados Unidos, que se conoce como la NOAA, y también el Buró Meteorológico de Australia, que es uno de los más importantes para la evaluación de los escenarios niño y niña, han manifestado de que las anomalías negativas se van a mantener hasta finales de año y muy probablemente a inicios del próximo año. Esto quiere decir que vamos a tener un escenario de escasas precipitaciones para la costa central sur, principalmente lo que corresponde a la zona niño uno más dos, afectando, como digo, principalmente a la costa central sur de Ecuador y también afecta al norte de Perú. Por otro lado, tenemos también en la parte oriental, en la Amazonía, influencias debido a las altas temperaturas que se encuentran en la temperatura superficial del Atlántico. Es decir, están ingresando corrientes cálidas por ese lado también y a ello se exacerba un poco la temperatura por el efecto de sistemas meteorológicos que se encuentran generando un fuerte calentamiento hacia la selva norte de Perú. Este calentamiento también ingresa hacia la selva de nuestro país, teniendo temperaturas sobre los 33, 35 grados. Y por otro lado, tenemos en la barrera montañosa, que es en la cordillera de los Andes, el efecto de algunos sistemas también que están influenciando para que en la sierra norte, sierra sur, se puedan generar algunas precipitaciones muy ocasionales, sin embargo, en su mayoría van a ser cielos parcialmente nublados con escasa precipitación. Es posible que para la sierra central tengamos pérdida de energía y por ello temperaturas bajas en lo que son las provincias de Cotopaxi, en las provincias de Chimborazo, en la provincia de Tungurahua también. Estos son algunos de los escenarios, hablando generalmente, ¿no?, que se pueden ver. En los pronósticos climatológicos se puede observar que las anomalías en precipitación van a estar muy por debajo de su media, para lo que es la selva, la sierra y la costa central y sur. La costa norte, la parte interior, sobre todo la costa norte, en la provincia de Esmeraldas, vamos a tener un poco más de precipitación. Ingeniero, con esta explicación que nos ha manifestado estos 13 escenarios que se están registrando en el país, sin embargo, llama la atención porque hay información de que en la provincia de Tungurahua, principalmente, desde el 23 de agosto hasta la presente fecha, se han registrado cerca de 14 heladas y lastimosamente quienes pagan las consecuencias son los, en este caso, los agricultores, que por las bajas temperaturas, precisamente, lastimosamente, las plantaciones mueren. ¿Hay forma, quizás, de prevenir o quizás de alertar a los agricultores de que estos fenómenos podrían, en este caso, pues, venir al país en cualquier momento? Mire, la cuenca del Pastaza influye a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Esta cuenca está muy condicionada a los factores que inciden dentro de lo que es la Amazonía. Es decir, si en la Amazonía tenemos condiciones secas, poca cantidad de vapor de agua, y muy probablemente estas provincias, la que se ha manifestado particularmente, Tungurahua y Cotopaxi, van a estar influenciadas también con cielos despejados. Las heladas se generan justamente por la pérdida de energía, es decir, no tenemos un colchón de nubes que pueda retener la energía, y esta se libera hacia el espacio. Entonces, son heladas radiativas que se conocen en meteorología. Vamos a seguir con esta influencia porque en la Amazonía se está viendo muy poco vapor de agua, existe calentamiento, pero no existe la suficiente cantidad de vapor de agua como para retener o para que se formen nubes y puedan retener la energía. Ahora, yendo un poco más a su pregunta, ¿cómo podemos mitigar este efecto? Pues es muy importante cerciorarse sobre aquellas áreas que van a estar afectadas por las heladas y tomar métodos activos, ya sería en este caso. Es decir, ya en escenarios de heladas poder buscar la manera de mitigar el efecto. Quizás con métodos de riego por aspersión ayuda mucho para mitigar el efecto sobre los cultivos o también suelen hacerse algunas, aplicarse algunas metodologías de mezcla de aire. En otros países lo han elaborado a través de molinos de viento, etcétera, pero esto ya es tecnología un poco más sofisticada. Por ahora lo que podría venirles bien a los agricultores es justamente el riego por aspersión para poder disminuir un poco la pérdida de energía, que se pueda quedar atrapada con el vapor de agua que está más pegado a la superficie. Ingeniero, brevemente para finalizar la entrevista, ¿se tiene quizás un cálculo hasta cuándo serían estas heladas, principalmente en la ciudad ecuatoriana? Mira, es muy importante monitorear las condiciones, como digo, en la Amazonía. Podemos ver que al menos hasta mediados de octubre se observan anomalías de precipitación, es decir, hay muy poco contenido de vapor de agua en la atmósfera. Pasado mediados de octubre, ya como estamos en una época de transición, es decir, empezamos ya nuevamente con las precipitaciones, el colchón de nubes se va a hacer presente para lo que es la Amazonía, para lo que es la sierra y el efecto de las heladas va a disminuir también. Gracias al ingeniero Hernán Carrión, experto en meteorología, pero ha estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes.